Hola, vamos a ver cómo se embebe o se inserta cualquier objeto que tengamos en Telegram en un blog o página web. Puede ser audio, puede ser cualquier documento, puede ser cualquier imagen, etc. Vamos a Telegram y hacemos clic con el botón derecho o una pulsación prolongada para que salga el menú en el que podemos copiar el enlace del post. Copiamos. Ahora tenemos que ir a un navegador y pegar en la barra de direcciones, eso mismo, la dirección. Ahora ya aquí tenemos la opción de embeber o insertar, hacemos clic ahí, le damos a copy, ya podemos ir al blog, en el caso del blogger el html estaría aquí. Y ahora ya podemos pegar. En el caso del blogger hasta que no se publique no se ve. Así que vamos a publicar y vemos cómo se ve. Pues aquí tenemos ya esta imagen embebida. Ahora lo vamos a hacer con un audio. Aquí tengo este, pulso botón derecho, copio el enlace del post, me voy al navegador y pego la dirección. Me doy a embed, lo copio, me voy a mi blog, página web, lo que sea, y me pego. Y ya tendríamos el audio aquí. Entonces vamos a ver. Gracias por ver el video.